¡Anda ya! ¡En los 40! Y ahora es el momento de manos libres. Esto es un atraco y Martita, el alter ego de Gema Hurtado, va a gastarle una broma a Cristian, todo con la ayuda de su novia que se ha compinchado con Martita. Bueno, básicamente Martita se hace pasar por la amante de él. Oh, wey. ¿Sí? Cari, mira, te estoy esperando en el hotel con nuestra canción. Escucha, escucha. ¿Cuándo vienes? Mira. I don't wanna close my eyes. Qué ganas de cantarte al oído. ¿Quién eres? ¿Quién eres esta tía? Cari, Cari, Cris, Cristian soy yo. Mira. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? ¿Qué es este número? Yo creo que está bastante claro. Pero cariño, por favor. Me parece lamentable. Que estás con tu novia en el coche. Estás con Sandra. Me parece increíble. Entonces, Cristian, lo de este fin de semana en vuestra casa cuando tu novia se vaya con tus amigas, no va a pasar. Pero tú no acabes eso. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? A ver. A ver, no disimules ahora. Pero ¿quién es? Que no sé quién es, te lo juro que no sé quién es. Que no te hagas el tonto. Cristian, díselo ya. Díselo a Sandra. Pero ¿qué me vas a hacer fiel? ¿Y esta perra quién es? Oye, tú no me hables así, ¿vale? Que no sé quién eres loca, loca. ¿Cómo que no? Loca, loca. Que no sé quién eres. Me parece increíble. Pues créetelo ya, créetelo ya porque te los está pegando desde hace tiempo. Que no te caben por la puerta, créetelo ya, Sandra. Lo siento muchísimo, de verdad. Yo no quería hacer esto. Pero ¿cuánto tiempo te has estado riendo? Bueno, o sea, habéis estado riendo de ti. Yo no me río de ti, te lo prometo. Pero deja de llorar, deja de hacerte la... Que eres una loca. Que yo no... Que yo no... ¡Esta me pasa! Pero si te dices la canción, es que... ¿Eso? Sí, y me la canta. Porque es que yo ya no te creo. Ahora he cambiado, yo te quiero a ti, quiero sentar la cabeza. Yo no sé quién es esta mujer. Que las personas no cambian. Yo no sé, que no sé quién es esta mujer. Cari, Cari, díselo. Dile lo que me dices a mí todas las noches cuando nos vemos. Por favor. Pero ¿qué? ¿Y si querías matillar nuestra casa? O sea, encima es nuestra casa. Tienes poca vergüenza, poquísima vergüenza. Bueno, no solo en vuestra casa, en tu cama. Pero Lesslie, pero loca, por favor. Es que yo no aguanto más. ¿Pero quién eres? Que soy Martita, mi amor, por favor. Pues parece que ella sí que sabe quién eres. Y que sabe quién soy yo, vaya. Sí, Sandra, me habla de ti. No me habla muy bien, pero me habla de ti. Díselo ya, por favor. ¿Lloras? La que tendría que llorar soy yo. Toda pareja. Cristian, la culpa principal es tuya. Ella si es una golpa, pues ya se va a... Oye, que no me insultes, ¿vale? Yo no te estoy insultando a ti. Vamos a hablarlo, cariño. No entiendo nada, macho. Que si sabes lo que pasa, mi amor, por favor. Después de tanto tiempo, de verdad, de verdad, no vas a aceptar que estás conmigo también a la vez. Ya sabemos que Sandra no es suficiente mujer para ti, pero yo sí, mi amor. ¿Persona? Que no sé qué eres. Que no sé qué eres. Que no sé. Mira, me habrá puesto las cuernas, pero a mí no me digas que no soy suficiente mujer, que voy a irte para todas las alas. Pues antes de venir, dile la verdad, Cristian. Antes de venir, dile todo lo que sabes. Esto es una broma. Manos libres, levanta las manos, Cristian. Manos libres, esto es un atraco, es una broma. Qué mal lo he pasado. Cristian. Qué mal, qué mal. Ha sido tu idea de Sandra, te lo prometo. Sí, pero ahora la voy a coger. Prepárate. Ahora me la voy a coger. La próxima te la vas a jamar que vamos. Ahora me la vas a comer. Eso es. Idea de Sandra, que quede claro. Idea de Sandra. Sí, que aquí todo el mundo viene y pregunta por bromas. Pues ya sabes, si tú quieres hacer lo mismo como Sandra y gastar en una broma a alguien con la ayuda de Martita, mandas un e-mail a andaya. Arrobalos40.com Desde luego, qué mal agente. Martita solo hace lo que le dicen, ¿no? Claro, claro. A mandar. Un momento tenso, pero con final feliz siempre. Final feliz mola, final feliz mola. Anda ya en los 40. ¡Gracias! ¡Gracias!